hola muy buenas a todos nos vamos a aventurar en otro taller de esta última jornada de hackathon digitia entonces pues nada voy a proceder a compartir pantalla y me confirmáis alguno de mis compi a ver si se ve genial perfecto pues nada lo dicho hoy vamos a tener un pequeño taller de marketing concretamente marketing low cost porque sabemos que todos aquí sois estudiantes entonces pues bueno vamos a intentar sacar el máximo jugo de vuestras ideas de proyecto para cuando tengáis que hacer esa estrategia pequeña estrategia de marketing tampoco sabemos que muchos de aquí algunos si soy de esa rama otros no entonces con lo que yo os enseño hoy aquí vais a poder trabajar en esta plantilla de trabajo que os facilitarán mis compañeros a través de la plataforma proja que por cierto aprovecho para comunicaros que es una entrega obligatoria o sea que están muy atentos por favor pues avanzamos en primer lugar voy a abrir el chat vale acabo de abrir el chat y os voy a formular una pregunta aquellos que sepáis que no sepáis que consideráis qué es el marketing porque un poquito de interacción por aquí que alguien me comente qué cree pueden ser palabras sueltas puede ser una frase tic 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 lanzar productos al mercado qué más qué más puede ser el marketing qué consideráis que se os viene a la cabeza cuando pensáis en marketing técnica de relacionarse con clientes vale marketing es el arte de de tras vender qué más qué más qué más tenemos en el tintero hoy publicidad saber vender un producto intentar vender algo que le puede interesar al público comprar campaña publicidad vale pues todo aquello que comentáis realmente mira por aquí muy bien me gusta carlos estrategias que buscan que buscan las necesidades que tienen las personas para vender pues sí pues va de estrategias y ahora lo vamos a ver vuelvo a bloquear un momentito momentáneamente el chat pues sí a pesar de que aquí vais a ver una parrafada que tampoco tengo la necesidad de que me leáis si efectivamente son técnicas y estudios para mejorar la comercialización pero siempre tenemos que tener en cuenta que se hace a través de estrategia no podemos empezar a lanzar las cosas a lo loco por así decirlo ya sea para hacer un anuncio ya sea para a nivel de comunicación ya sea a la hora de vender que bien me han dicho por ahí algunos compañeros para vender productos es decir son conlleva todo aquello que es tanto publicidad comunicación venta medios offline online entonces todo eso lo vamos a ver ahora de forma muy resumida porque sabemos que tenemos aquí perfiles muy diversos por ello vamos a ir desgranando lo poquito a poco bueno vamos a comenzar con el marketing offline no soy consciente bueno que a día de hoy el marketing online si es verdad que lo tocáis muy a menudo porque pensamos que son solo las redes sociales aunque ahora a continuación os explicaré algunas cosillas más porque no solo son las redes sociales marketing online pero ahora os voy a hablar un poquito del marketing offline es decir aquel que entre comillas podemos palpar es decir que podemos tocar que podemos ver en las calles pues muchas veces no sabemos bien distinguir qué es el marketing offline por ejemplo la televisión hasta hace unos años bueno se podría decir que incluso se puede considerar marketing offline debido que no hay no no puede haber una interacción de vuelta normalmente no pero además pues como podéis ver aquí en pantalla pues son cartelería muppies que son esos carteles que veis en la calle pueden ser marquesina etcétera incluso no sé si conocéis el término street marketing que bueno también ahora podéis ver un poco de esta imagen y ahora os la voy a explicar un poquito que son intentar buscar aquellas herramientas creativas que la gente pueda ver en la calle de una forma divertida y darle un poquito como un storytelling una historia aquello que podemos ver por la calle ¿vale? entonces que es crucial para el marketing tanto offline como online pero concretamente aquí el público es decir tenemos que tener muy en cuenta ese público ese usuario al que nos estamos intentando dirigir ¿vale? no es lo mismo dirigirnos a un anciano que a un adolescente eso creo que es bastante evidente entonces quizás quizás ciertos anuncios por ejemplo un anuncio de no sé un dispositivo que por ejemplo los carritos estos electrónicos bueno electrónicos como motorizados que tienen los ancianos y ancianas a veces porque tienen dificultad con la movilidad eso lo pondríamos quizás eso lo pondríamos quizás en un centro por ejemplo que haya videojuegos o quizás lo pondremos cerca de una residencia de ancianos pues todo eso lo tenemos que tener en cuenta de hecho aquí hablo también como podéis observar del sentido común es decir tener en cuenta no solo el rango amplio como también habían mencionado mis compañeros Daniel es decir no podemos generalizar tenemos que intentar poco a poco acotar es cierto que en el marketing offline es un poquito más complicado porque tenemos que ver sobre todo las localizaciones las localizaciones tienen un papel fundamental debido a que dependiendo de los establecimientos que estén cerca o contextos que lo rodeen pues dependiendo tendremos que ver un poco cómo nos vamos a dirigir a ese público usuario vale por ejemplo aquí os muestro esta esta lona que pusieron en delante de uno de los establecimientos de vicio de bueno si no la conocéis es bastante se ha hecho bastante viral por el tipo de campaña de marketing que han que han lanzado pero es una cadena de hamburguesas vale entonces pues bueno nos comentan por aquí en vicio hemos apostado por poner unas horas delante para llamar tu atención y ahora que ya la tenemos ven a probar nuestras burgues parece algo muy sencillo pero muchas veces dar en el clavo ser creativo ver el momento y en la localización es lo más importante para este tipo de acciones offline por ello yo reincido mucho en el tema de que tenéis que tener presente vuestra imaginación y creatividad vale pues quizás no tenemos mucho dinero para poner lonas en Madrid que ahora por ejemplo se están haciendo bastante virales ciertas lonas con ciertos mensajes pues quizás no necesitamos tanto presupuesto pero siempre tenemos que jugar con nuestra creatividad siempre tenemos que tenerla presente y de ahí por ejemplo ese sí es cierto que es de una marca de una marca bastante conocida pero bueno quería mostrar este ejemplo porque si es un marketing low cost y a ver si me deja previsualizarlo y aquí vemos esta chica que se encuentra esta cartera y aquí vemos como la abre y era una publicidad una pizzería bueno pues no sé si ya habíais visto anteriormente este vídeo en TikTok pero es cierto que llama la atención y al fin y al cabo que estamos hablando de flyers que es hacer un diseño que muchas veces a ver siempre con respecto a todos los diseñadores gráficos por favor que nadie se ofenda que también tengo aquí a mi compañera Alba por supuesto tenemos que contar muchas veces con profesionales pero hay ciertas acciones que son impura inventiva y eso es lo que tenemos que tener presente para hacer incluso esas pequeñas acciones offline que podemos realizar para nuestro proyecto o nuestra idea aquí os enseño algunas también muy 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 low cost que son más del día a día pero bueno aparte de ser graciosa muchas veces pensamos ah bueno eso lo podría hacer yo pero ¿y esa idea creativa? ¿la hemos pensado todos? ¿o lo han pensado solo alguno de ellos? es verdad que muchas veces después algunas algunas campañas algunas acciones que se hacen después las vemos mucho replicadas en otros en otros ámbitos pero bueno eso también hablaremos después por ejemplo aquí vamos a abordar algunos ejemplos nos pone aquí cerveza más fría que el corazón de tu ex bueno yo creo que que cala por lo menos ¿no? es decir que esa frialza de la cerveza pues la podemos sentir y ya que no queremos sentir el corazón frío de nuestro ex pues por lo menos que sea la cerveza ¿no? esta por ejemplo me parece súper bonita bonita y acertada ¿por qué? porque se puede poner en cualquier sitio de forma muy fácil y rápidamente llama la atención porque estamos ofertando clases de ballet y directamente los papeles como representan un poco ese tutu ¿no? de danza este también me parece muy gracioso que es para el dentista también hay que ver yo porque pongo este ejemplo porque es verdad que es gracioso y es low cost pero es para cualquier tipo de público una persona que decide que sea muy que quiere ir a un dentista muy exclusivo con un trato muy personalizado que sean serios ¿iría? ¿iría este dentista? pues quizá no pero quizá si es más acertado para un dentista enfocado en niños porque le va a llamar la atención le va a parecer gracioso y si tienen los datos de contacto por ejemplo a la página web pueden jugar también a ese método tanto offline como online ¿no? es decir también por eso decimos mucho que hay que tener muy presente el usuario el público al que nos vamos a dirigir porque quizás mi abuela precisamente pues no buscaría este tipo de dentista porque igual no le parece del todo serio igual a mí sí me puede hacer gracia pero ella que igual tiene muchos problemas dentales a su edad pues igual no lo ve apropiado pero alguien un poquito más risueño sí sí puede calar con el mensaje bueno este ya es verdad que estamos tocando el límite de de un poco del putre ¿no? pero no queda decir que que se ha acertado en este caso por ejemplo bicicleta y reparaciones pues bueno es que literalmente te dejo ahí la bicicleta la rueda de bicicleta y ves ahí el el mensaje bueno ya por último este ¿no? se necesitan clientes no hace falta experiencia yo creo que este ya se ha popularizado tanto bueno porque por lo menos aquí en el sur de de España en muchos bares yo lo he visto no sé en otras localidades pero bueno que que se ha popularizado bastante como menciono ahora vamos a pasar un poquito sobre algunas de esas aparte de los ejemplos que he mostrado algunas de esas estrategias y técnicas que podéis utilizar sin necesidad de tener que gastar dinero ¿vale? entonces muchas veces igual que os he dicho antes ¿vale? a día de hoy tenemos muchas herramientas de diseño gráfico por ejemplo aunque no nos gusta el intrusismo laboral muchas veces pero hay cosillas que cuando estamos empezando todo el mundo hace lo que puede con sus propias herramientas en este caso con nuestras manos ¿no? pues do it yourself hazlo por ti mismo es un poco eso es decir si nosotros por ejemplo al inicio tenemos que llevar la contabilidad podemos abrir un excel podemos intentar investigar cómo se hace que sea una cartelería que sea una presentación para cuando vayamos a presentarle una iniciativa a un cliente que podamos tener una presentación un apoyo visual gráfico todo eso es muy importante y son cosas que podemos hacer nosotros economía colaborativa el trueque bueno pues muchas veces cuando iniciamos incluso yo os voy a poner mi ejemplo vosotros que sois estudiantes ahora que buscáis también práctica seguramente aunque ahora con la dual sé que estáis ya muy metidos en eso pero por ejemplo yo cuando salí de la facultad siempre pongo el mismo ejemplo yo salí en un momento un poco complicado porque era el periodo del COVID entonces pues era un poco más difícil el tema de buscar prácticas etcétera entonces yo que decidí bueno pues yo necesito igualmente hacerme construirme un currículum ¿cómo lo puedo hacer? pues eso lo puedo hacer intentando practicar marketing digital que era yo me estudié publicidad de relaciones públicas y a continuación hice un máster en marketing digital entonces bueno pues hablando del trueque no yo tenía a un amigo entrenador y yo ofrecía servicios de marketing digital por así decirlo no era algo pactado ni serio pero bueno al principio nos queríamos ayudar yo la verdad que necesitaba alguien que me entrenara porque no tenía ni idea por aquel entonces y mi amigo pues también quería darse a conocer como entrenador personal entonces pues ahí hicimos un poco ese trueque como yo te llevo toda la estrategia de tus redes sociales y vamos trabajando en tus redes sociales a cambio de me vas haciendo esos entrenos mensuales anuales y esa progresión para que lo vayamos viendo entonces un poquito a veces incluso este tipo de eventos viene muy bien para mezclarnos para conocernos porque aunque seamos de diferentes ramas hay veces que nos podemos ayudar y ahora viene una que suele generar bastante controversia copia y mejora me vais a decir bueno Alicia pero en serio me estás diciendo que tengo que copiarme de la competencia a ver lo ponemos así para que lo entendáis pero igual que los grandes artistas ya sea Velázquez Picasso se inspiraron en otros artistas del pasado para crear lo que ellos llegaron a generar y esas grandes obras pues nosotros un poco y en el marketing sobre todo funciona funciona así también es decir hablándolo así de una forma un poco poética a veces también es un poco artístico el tema de qué estrategia y qué acciones qué diseños puedo realizar en el marketing entonces pues muchas veces fijarnos en la competencia aunque sea de una rama completamente diferente nos puede ayudar para trasladar o alguna de esas cosas a nuestra a nuestra propia idea o emprendimiento por ejemplo bueno si no os abro por aquí el chat lo tenéis ahora abierto si sabéis algún ejemplo de por ejemplo ahora que se está llevando mucho ¿no? TikTok por ejemplo ejemplos de perfiles o empresas o emprendimientos que estén haciendo cosas que antes no veías ¿eso no ha pasado? a ver si alguien me puede decir algún ejemplo yo por ejemplo tengo uno en mente que es que antes no se hacía y me impactó a pesar de lo fácil que era que desde todo este movimiento por ejemplo peldaños que prueba la comida montones de vídeos de gente probando comida que si frutas exóticas etcétera pues un frutero decidió abrirse su cuenta que ahora creo que si ponéis en TikTok frutero TikTok os va a salir el primero y él decidió trasladar esos vídeos que realmente no pertenecían por así decirlo a su nicho a lo que él hace pues vamos a ver si todo el mundo está probando frutas exóticas si un montón de influencers o otras empresas restaurantes yo que soy un frutero ¿por qué no lo puedo hacer? si una grande cadena lo está haciendo y está invitando influencers que lo hagan pues este frutero lo que hace es muchas veces aparte de hacer vídeos graciosos que obviamente hace que empatice con el público corta frutas y las va probando y mucha gente ya sean frutas exóticas que en algunos casos son enormes otras que son muy chiquititas que no las conoce nadie pues por ejemplo ese es un caso de de inspiración de copia y mejora de la competencia porque realmente ha trasladado algo que tenía pues por ejemplo los influencers o grandes restaurantes a su pequeño nicho a una frutería y le ha quedado genial este por ejemplo es bueno es esta acción que os voy a mostrar es un poco una fusión entre marketing offline y online ¿por qué? porque lanza KFC en el periodo que hubo Calima que bueno los canarios están súper acostumbrados pero quizás la península no tanto si hace unos año y medio dos años empezamos a recibir también nosotros esos vientos del desierto ¿no? esa tierra y entonces KFC lanzó se le ocurrió que que bueno que es que nuestros coches estaban empanados ¿no? eran como pollos empanados entonces pues se le ocurrió esta idea de decir bueno pues toda aquella persona que que diseñe bueno que dibuje con su propio dedo KFC este rebozado no es el original en su coche con la Calima o en cualquier coche si le hace una foto desde el offline ¿no? desde desde que hagan eso en los coches porque también esos coches permanecen en la calle y la gente lo va a poder seguir viendo ¿vale? desde el offline lo trasladan al online porque si subían esa foto a Twitter podían canjear alitas de pollo en KFC entonces esto no es cuestión quizás de una inversión de dinero brutal porque si os fijáis vale sí es una grande marca pero no les ha costado absolutamente nada es decir la creatividad la imaginación la inventiva todo eso es lo que ha hecho que genere esta campaña magnífica y que y que tuvo muchísima repercusión y se hizo viral ¿no? vale dicho esto que hemos mezclado un poco el offline con el online vamos a pasar a el marketing digital al online ¿no? que tanto que tanto tanto se habla que tantas profesiones están están surgiendo entonces vamos a desmenuzarlo un poquito porque siempre pensamos en las redes sociales como algo que damos por hecho pero bueno os voy a hacer un pequeño barrido sobre sobre estas ramas que realmente tiene el marketing digital ¿vale? bueno pues en primer lugar tendríamos el posicionamiento web que es el search engine optimization por eso se llama SEO SEO igual lo conocéis más y es pues porque nosotros en en el marketing utilizamos bueno en online sobre todo se utilizan muchas keywords que son palabras para posicionar que es que en marketing usamos muchos palabrejos en inglés a veces deberíamos intentar utilizar más esas palabras en español ¿no? son palabras que de forma orgánica orgánica que significa que no pago para subir en el buscador que esas palabras como las busca mucha gente me hacen subir de posiciones en el buscador ya sea en el buscador pero no es solo de la página web se pueden colocar tanto en post de redes sociales se pueden colocar en blogs todo eso lo tenemos que tener en cuenta cuando planifiquemos esa estrategia porque lo más importante es que siempre 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 y voy a ser muy pesada con esto antes de hacer algo hay que planificarlo hay que generar esa estrategia porque lo importante del marketing digital a diferencia de bueno el offline se intenta medir con diferentes tipos de técnicas pero es que en el digital no hay fallos porque son números que los tenemos directamente en nuestro ordenador por tanto todo es medible en el marketing online ¿vale? marketing de contenidos volvemos al tópico de que si son las redes sociales no son solo en las redes sociales marketing de contenido se puede generar también en esos blogs ¿vale? que muchas veces no pensamos en ello marketing de contenido es pues todos aquellos contenidos que vamos a generar para nuestra estrategia muchas veces pues pueden ser artículos en un periódico pueden ser links que lleven a nuestra página web blogs como bien he dicho las redes sociales por supuesto por eso ya se han creado su propio de tanta relevancia tiene las redes sociales ya tienen su propio apartado ¿no? que aquí lo veis el social media que bueno tenemos muchas redes sociales pero también hay que saber hacia o sea hacia dónde y qué público queremos captar con qué red social eso quiero que lo tengáis presente el pay media o vaya medios de pago pues pueden ser facebook ads o send que si veis parecido entre esta sigla y esta sigla básicamente es que este hemos dicho que es optimization es decir optimizado y este es monetization es decir monetizado es la herramienta de búsqueda monetizada pues bueno estos son todos aquellos anuncios que veis tanto en los buscadores como ahora que veis en vuestras stories cuando estáis pasando incluso en tiktok en todos lados abrís una página web y tenéis un banner todo eso es paid media la analítica digital no no voy a ahondar mucho pero lo que he mencionado en marketing digital todo lo podemos medir por tanto los números los podemos utilizar para esos famosos KPIs o bueno resultados que tenemos que fijarnos en base a nuestro objetivo a los que queremos llegar email marketing que es la gran olvidada siempre digo lo mismo porque estamos hartos de todos esos emails de spam pero si el email marketing es una herramienta muy potente porque cuando nosotros hacemos muy bien esa dirección hacia el público objetivo que buscamos si ciertas acciones pueden ser magníficas a través de de esta herramienta y bueno este os lo voy a simplemente mencionar el UX UI que es el User Experience y User Interface que bueno son realmente las disposiciones de la web tanto a nivel experiencial como de interfaz ¿vale? resumen hecho vamos un poquito más rápido porque me estoy enrollando un poco redes sociales lo dicho necesito que me focalicéis ¿qué redes sociales necesita? ¿mi madre está en Pinterest? si es mi usuaria elegida o mi usuario está en LinkedIn o está en WhatsApp o en Telegram que me falta por aquí ponerlo todo eso lo tenemos que ver porque si no es energía que gastamos entre comillas para nada tenemos que focalizar las acciones que realizamos ¿vale? muy importante la imagen en nuestras redes sociales debe ser normalmente pulida es cierto que últimamente también está cambiando un poco a veces dependiendo del tono comunicacional que tienen ciertas ciertas empresas a veces cuando son más divertidas utilizan memes con un diseño un poquito más rudo un poquito más sucio llamémoslo así pero es la parte de su identidad ¿vale? tenemos que ver nosotros cómo queremos llegar a nuestro público queremos ser divertidos queremos ser serios queremos ser no sé eso es lo que tenemos que ver es decir tenemos que ver todo eso que queremos comunicar el público que ya soy muy pesada no lo voy a repetir más tenemos que tenerlo muy presente y sobre todo plantear una estrategia y unos objetivos antes de comenzar por ejemplo estas son bueno trabajo en diversa consultin con algunos de mis compañeros por aquí estas son nuestras redes sociales e intentamos que tenga también esa imagen aparte de dinámica que se vea limpio que sepamos aquí vemos carteles de eventos vemos acciones que realizamos algunas algunas publicaciones que van en relación a interacción con el público eso sí necesito que lo tengáis presente por si no soy muy experto en esto siempre en las redes sociales tenemos que intentar que sean un 70-30 ¿en qué consiste eso? un 70 en generar comunidad y un 30 en vender incluso diría un 80-20 porque si no nos pasa el mismo rechazo que tenemos a los emails spam es decir empresas que están constantemente intentando vender no nos gustan vamos a dejar de seguirles y no vamos a avanzar con ellos entonces eso es lo que tenemos que evitar dicho esto voy rápido lo prometo compis que sé que estáis ahí con la hora que muy importante para que tengáis en cuenta a la hora de hacer un poquito ese embudo de conversión que nosotros llamamos en vuestra estrategia de marketing es qué tipo de acciones hacemos en cada uno de estos apartados atraer en primer lugar tenemos que atraer al público para que tenga ganas de seguir escuchándonos convertir en este momento igual le podemos dar algún que otro consejo de lo que hacemos y cuando ya veamos que haya interacción que les gusta lo que hacemos que nos preguntan cuando nos preguntan ya podemos ir acercándonos a la fase de cierre y no se nos tiene que olvidar que esos clientes pueden ser reincidentes podemos seguir contándonos con esos clientes en el futuro por tanto tenemos que buscar acciones de fidelización que muchas veces en restaurantes pues son una tarjetita con sellos para que yo que sé de cada cinco pizzas a la sexta te regalamos una vale eso es una acción de marketing offline ¿cómo lo podemos trasladar online también? pues todo eso son cositas que bueno dejo esas preguntas para que las vayáis pensando también para vuestros para vuestros proyectos aquí os dejo alguna herramienta gratuita que muchas ya las conoceréis bueno Canva incluso también la había mencionado a mi compañero Jesús Pedrero ayer que ahora también ha integrado la inteligencia artificial lo cual es maravillosa porque se pueden automatizar un montón de diseños un montón de plantillas y sobre todo se pueden hacer vídeos lo digo para que lo tengáis presente que sé que muchos usáis CapCat que es el editor de TikTok pero Canva y Quick también son opciones para por ejemplo generar esos diseños ¿no? para mejorar vuestras imágenes para que lleguen a un nivel mejor vuestras imágenes que tengan mejor calidad tenéis del paquete de Adobe Lightroom porque hay una versión freemium es decir que es gratuita y Snapseed también ahora bien para publicar para programar vuestras redes sociales podéis utilizar tanto Business Suite que eso es va dentro de Facebook es el propio programador de Facebook que como sabéis bueno Meta perdonadme tiene a Threads Instagram y Facebook por tanto ahí podéis ir programando esas redes si no necesitáis más pero si no tenéis estas herramientas para que podáis programar todo el contenido y se vaya generando entre comillas solo se vaya publicando solo perdonadme dicho esto vamos a hacer un barrido de ejemplos y ya concluyo Air Hopping no sé si os suena a algunos les suena a ver si me escribe por el chat alguno de los ejemplos que voy mencionando Air Hopping funciona un poco como Skyscanner que no sé si sabéis lo que es que es como una especie de embuscador de vuelos que te dice los vuelos más baratos pero que hicieron Air Hopping que intentaban imaginaros yo le doy un budget es decir yo tengo 100 euros pues con 100 euros quiero que me busques dos o tres destinos sí algo parecido que me comentan aquí por el por el grupo ¿qué pasa? que a mí me encanta mencionar este ejemplo porque surge de un proyecto como el vuestro como aquí hoy es decir entre comillas este fue un trabajo de fin de grado de unos alumnos de Valencia y lo llevaron a la realidad y podéis observar la cantidad de seguidores que tienen pero es que ya no es los seguidores es que trabajan muy bien sus redes sociales porque tienen una comunidad muy 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 activa ¿vale? entonces eso hace que tanto simpatice tenga ganas de saber más busques a la empresa que muchas veces ya estamos acostumbrados a seguir marcas personales que te llevan a empresas pero no a empresas per se lo cual es muy interesante este caso concretamente tenemos aquí también hablando del paid media que hemos dicho antes del facebook ads y ya que estamos hablando de marketing low cost es decir que tenemos poco dinerito este fue un caso de éxito que bueno entiendo que muchos de vosotros lo conoceréis hawkers aunque a día de hoy lo conozcáis y ya es cierto que las gafas son un poco han elevado su precio ellos nacieron porque invertían un euro al día en facebook un euro al día nada más ni nada menos y de ahí consiguieron llegar a tanta 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 gente que a día de hoy se han posicionado y han trabajado con marcas pues como berkska o como pull and bear entonces claro todo es cuestión de ir trabajando esa estrategia poco a poco hablando también de de marketing low cost pues concretamente taxi oviedo este este hombre pues decidió implementar un 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 servicio poquito diferente que a día de hoy ya nos parece muy muy común porque tanto cabify como uber muchas veces si te ponen esa botellita de agua que si quieres un cargador que si quieres música concreta pues él interaccionaba a través de twitter con sus usuarios y les preguntaba que que queréis en el próximo viaje que os gustaría que tendría que tener en el taxi para que os guste más y así se hizo viral poco a poco también este es un ejemplo de hace un tiempecillo pero si es cierto que un caso de desde la nada se hizo muy conocido y ya por último quería poner este ejemplo porque como hemos mencionado antes que un medio offline era la televisión hace bueno ahora si está cambiando un poco la dinámica entonces no sabría si yo misma la considería tal cual un medio offline pero antes no había ningún tipo de interacción a través cuando veíamos un programa ahora hacen las llamadas o a través de twitch o a través de redes sociales para que la gente interaccione pero bueno por ejemplo este fue un caso de que el chiringuito que creo que muchos lo conocéis aunque no lo veáis os tiene que sonar que un programa de televisión que bueno a día de hoy los jóvenes no suelen consumir la televisión que quizá gente más mayor sí pero la población más joven no suele utilizarlo entonces ¿qué hicieron? pues dijeron bueno ¿cómo llegamos a los jóvenes? pues hacemos un canal de twitch entonces efectivamente hicieron un canal de twitch consiguieron también llevar a invitados que se acercaban a ese público joven para renovar la estrategia que tenían con su público pero todo esto son cosas que las tenemos que tener en cuenta porque muchas veces vale a día de hoy parece bastante más usual tener canales de twitch pero cuando ellos empezaron no era tan tan usual pues nada dicho esto os dejo por aquí mis mi red bueno la red de nuestra empresa mi mail de contacto y cualquier cosa pues quedamos a vuestra disposición dicho esto voy a cerrar la pregunta